Muy buenos días, estamos ubicados aquí cerca a lo que es el Parque del Maestro de hace instantes, se ha registrado un incendio un incendio se ha registrado aquí en esta vivienda ubicado muy cerca a lo que es el Parque del Maestro es una vivienda de 13 pisos que de la puerta principal está saliendo bastante humo producto de este incendio que se está registrando en estos momentos ya los bomberos se encuentran tratando de sofocar el incendio al parecer esta vivienda funcionaba como un restaurante pero por lo que se puede observar es que está saliendo bastante humo del interior de esta vivienda y los bomberos ya se encuentran en esta zona intentando sofocar el fuego pero estamos muy bien en estos momentos entonces como los bomberos están tratando de controlar este incendio bastante humo, bastante humadera hay que estar uno de los hombres que roja también al interior de esta vivienda ubicada pues aquí en la avenida 25 de noviembre bueno entonces podemos observar como también las personas se han constituido estas personas para poder observar este incendio bueno van a van a cortar en estos momentos la energía eléctrica la energía eléctrica para que bueno ya no han cortado la energía eléctrica entonces esta vivienda ahora los bomberos van a poder controlar el incendio cuando se dan normalidad y ya llegó un concurrante también para que la policía es de la bajada de San Bernabé hacia Simón Bolívar y ha pedido cuadrafrente ayerese de los comunes y hay que ver el que está el negocio y la región de la madera El parque del Maestro Aquí en la ciudad de Moquegua Ya los bomberos se encuentran al interior de esta vivienda Que lleva por nombre la estancia Al parecer era un restaurante Los bomberos se encuentran al interior Tratando de controlar este incendio Que aún no se sabe que habría provocado Pero los bomberos ya se encuentran al interior Entonces reiteramos de esta vivienda Ubicada aquí en la avenida 25 de noviembre Cerca del parque del Maestro Aquí en la ciudad de Moquegua ¿Usted es el dueño? Aquí nada más se nos ha ocurrido ¿Hay personas adentro amigo? ¿Cómo se ha podido iniciar este incendio? ¿Se debe a qué amigo? Parece que el balón de gas ha estado un poco en fuga Y salió de rocí todo el incendio Pero ya fue intentado ¿Solamente si yo caí en la puerta de abajo? ¿Por qué se dice? Bueno entonces sería un balón de gas habría provocado este incendio Pero aún no tenemos todavía más detalle Por favor déjenme trabajar al frente por favor Por favor al frente al frente Por favor al frente Señor al frente por favor ¿Y la verdad es que el balón de gas ha estado un poco en fuga en la puerta de abajo? ¿Por qué no? ¿Por qué no, no? ¿Por qué no, no? ¡No puede no, no puede no, no puede no, no puede no!